Definición de estafa Obtener riquezas a través de una trampa o un ardit Cometer un delito mediante el abuso de confianza o la mentira La persona que comete una estafa se conoce como estafadora Empecemos con la primera vez que me estafaron Ya fue hace unos años y fue cuando estaba en plena transacción para adquirir un inmueble Se tenía que hacer en ese momento una declaratoria de fábrica y una independización Yo en ese momento no sabía absolutamente nada que significaba eso Entonces lo que se hace es contratar a un abogado Se contrató a uno, el señor Alejandro Vigil Pasó el primer mes, pasó el segundo mes y en el tercer mes Obviamente yo también estaba ocupado de mis propias cosas Yo lo contacto y le digo ¿Cómo va el avance? Me dice que este tipo de gestiones demoran mucho Y hay que hacer planos, hay que hacer firmas, hay que sacar solicitudes Y me mencionó en ese momento muchas cosas que yo la verdad no lo tomé de mala forma Simplemente confié bastante en lo que él me estaba diciendo Ya al décimo mes nos reunimos con este señor Alejandro Vigil Me presenta así bastantes documentos, me presenta los planos Y me empieza a decir que esto está, esto está, lo único que falta es presentarlo Pero necesito que me canceles pues por mi trabajo Yo les digo ¿Pero de qué? Si todavía no se ha presentado Me dijo de que su trabajo solamente culminaba y el trato era solamente preparar la documentación Me dejé llevar bastante por las palabras que me había dicho Le terminé de pagar el 100% del trabajo Se presentó la documentación Hubieron todas las observaciones que pudieron haber El documento fue rechazado porque el plano no estaba bien elaborado La firma del ingeniero no estaba bien, faltaba un documento A, faltaba el documento B Este señor me dice que está de viaje y que él lo va a solucionar, que no me preocupe Me di cuenta de que no iba a encontrar solución por ese medio Ubiqué al ingeniero que había firmado los documentos Y resulta que me di cuenta que en verdad que él ni había hecho, el señor este Vigil No había hecho ni siquiera el trabajo por el cual lo había pagado Lo había hecho alguien más Era como un intermediario, era como un contratista Lo había pagado por un servicio al 100% El cual estaba mal hecho, totalmente desinteresado y hasta la fecha nunca me contestó Me pasa algo muy similar a lo que ya había contado Fue en Luz Pharma, en el negocio de boticas Estábamos buscando crecer, estábamos buscando aperturar locales Llegó a nosotros una persona, Reinaldo Vilca Recuerdo que había generado bastante empatía el día que llegó él Dijo ser un hombre de fe Para esto yo, mi madre y mi familia somos personas muy creyentes Quizás no fue todo, pero fue bastante el uso de eso Que llegó a que tomáramos una decisión de contratar con sus servicios Uno de los objetivos por el cual se contrató a esta persona era para poder crecer Él llegó a Luz Pharma diciendo que había encontrado un local Que era el local en el cual podíamos abrir una botica y hacer un gran negocio Pusimos el local, pusimos una botica en toda una esquina En el distrito de La Victoria, acá en Lima, Perú Fue un gran fracaso, fue una de las pérdidas más grandes Porque fue el local incluso el más caro que habíamos puesto hasta ese momento en Luz Pharma Me entero luego, este señor Reinaldo Vilca había sacado su comisión del trato De cada uno de los proveedores que nos habían ayudado a hacer la implementación y apertura de este local Ejemplo, la persona que nos ubicó en el local, que es un corredor inmobiliario Había hecho un trato, algo como que mira, vamos a tomar este local Pero vamos a inflar un poco ahí el precio de la comisión Cosa que también me queda una parte para mí Y de igual forma, con el proveedor del letrero Sabes que mira, vamos a contar con tus servicios Tú no te preocupes que ya estás contratado Pero el precio me lo inflas un poco Cosa que les cobramos un poco más acá a Luz Pharma Y hacemos un ganar-ganar Y así, y así, y así La última estafa por la que he pasado ha sido en el tema de los préstamos El primer préstamo que no me pagaron fue a una ex cuñada Se llama, no quiere que diga el nombre de la ex cuñada Ya bueno, ok El cuento corto es que al último le hice el préstamo para que iniciara un negocio Saqué dinero que no era mío, era del banco Bueno, pasa de que nunca me pagaron El tema familiar es un tema muy complicado Hace poco nada más me ha pasado Contratamos a un familiar para que hiciera un trabajo en el negocio de las boticas De hecho era un primo y un primo muy cercano a mí Un tema definitivamente de mucha confianza se contó con esta persona Y el cuento corto es que básicamente me ha cerrado Se le dio un adelanto de dinero Nunca se hizo nada de trabajo Y hasta la fecha no sabemos nada Hace poco me intenté comunicar porque es un amigo más que un primo Bueno, era Básicamente no tengo respuestas No me contestó el WhatsApp ni el Facebook Nuevamente, siendo familia pasan este tipo de cosas Ahora, con el tema del préstamos Me metí a un negocio de préstamos Se inició el negocio de los préstamos por una persona Mónica Arraqui Que básicamente era una inquilina de uno de los departamentos que estábamos alquilando Y estaba en ese negocio Nos reunimos y decidimos que era un proyecto interesante Se empezó a hacer pequeños préstamos bajo un contrato Se empezó a hacer préstamos a más personas Porque al inicio el negocio iba bien Y pasó lo que tenía que pasar cuando dejas mucha libertad en la gestión a otras personas Hicieron préstamos de más Dejaron de pagarlos Incluso personas realmente muy sinvergüenzas, muy descaradas Tuve que ir prácticamente en un momento a perseguirlos De hecho fue un momento en mi vida realmente estresante El hecho de que nos prometieran bajo un contrato De que iban a hacer el pago del capital más los intereses Y luego hacerse los desentendidos totalmente Eso es un engaño No puedes confiar en absolutamente nadie En la Biblia está de que maldito el hombre que confía en otro hombre En otra parte está de que engañoso es el corazón de los hombres He aprendido que para que un negocio sea exitoso No se basa en la confianza Se basa en procedimientos Se basa en funciones Se basa en estructuras organizacionales Se basa en sistemas de trabajo Las gestiones que hice de haber confiado en este señor Vigil De haber confiado en la asesoría de este señor Reinaldo Haber confiado de la señora Mónica Para que me ayudara con el tema de los préstos Y dejarles libertad para que ellos puedan gestionar por mí Definitivamente fue un error fatal Y esto me lleva al segundo aprendizaje Tú no puedes ser especialista en todo Pero sí es necesario de que sepas de todo un poco Más aún si eres un emprendedor El hecho de que me hayan estafado Ha sido por una falta de información El saber al menos lo básico de cada punto Ayuda a que uno pueda opinar Y sobre todo a tomar decisiones acertadas Aprender a dejar la basura fuera Toda una de estas historias Yo las estoy contando ahora súper tranquilo Pero en ese momento yo estaba bajo una carga muy pero muy pesada El hecho de que te engañen El hecho de haber confiado en una persona Y que te devuelvan con mentiras He aprendido a dejar toda esa carga en manos de Dios En este caso que yo creo en Él Le digo en oración Que por favor todo esto que me ha pasado Que sirva de aprendizaje para mí Pero por favor toda esta amargura Toda esta carga Todo este estrés Por favor llévalo Llévalo por mí Porque Él es Dios y puede hacerlo Desde ese momento yo ya viví un poco más tranquilo Definitivamente Mi mente estuvo libre para poder pensar en otros proyectos Para pensar en las cosas más importantes Entonces recuerda Que siempre tienes que saber Lo básico de una gestión En un emprendimiento de todo un poco Capacítate No confíes en absolutamente nadie Confía en tus capacidades Confía en Dios Y ten en cuenta De que los emprendimientos y proyectos Se basan en otros tipos de cosas Que no es la confianza No lo es todo No permitas que la basura sea una carga Y esté allí todo ese estrés Bótalo, déjalo a un lado Y sigue para adelante Gracias por ver este video Y nos estaremos viendo en el próximo Éxitos y bendiciones Gracias por ver el video